Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida saltando sin reír Hacia tu corazón colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti amiga descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así, necesitarte así, estando con mi amor te lo estoy Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, no hace la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos miradas que selló y la luz una clara señal Sutil provocación, mediando entre tú y yo, con un aire de complicidad De pronto en un rincón me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar Qué grande desilusión, fue una equivocación Me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, no esté en la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Me salvo a la calle, pienso en ti, no tomo ni duermo Pienso en ti, no me concentro en mis libros, estoy distraído Me pasa por vivir así, desesperadamente enamorado Loco por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, no esté en la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Voy decidido a robarte el corazón